Tu amor fue ingrato conmigo Oye cariño dándome padecimiento El desprecio que me hiciste Ay que me hiciste me hace llorar en silencio Dijiste que me querías nomás por pasar el tiempo Pero luego tu cariño lo entregaste a otro pecho Dándole una puñalada a mi corazón por dentro Yo no creo amor querido que eso es lo que yo merezco Yo te quise con amor Raúl te quiero y te aprecio Un cariño verdadero no se le da ese tormento Música Espero que rectifiques Oye mi vida porque creo que aún hay tiempo Para unir nuestro destino Nuestro destino y vivir tranquilamente Si tu me niegas tu amor continuarán mis lamentos Por sabanas y palmares vagando en el llano adentro Quererte con devoción ese fue mi juramento Música Si me olvidas vida mía no tendría ningún aliento Tan solo el de recordar que el mundo da muchas vueltas Y que las piedras rodando muchas veces se tropiezan Música 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 Música